Ustedes saben de que ha sido convocada la Asamblea de la Cruceñidad para darle forma a la convocatoria del Cabildo que se ha hecho, ya que quien tiene que convocar al Cabildo es el Comité Pro Santa Cruz. Por eso se ha convocado a la Asamblea y mañana oficialmente el Comité Pro Santa Cruz hace la convocatoria al Cabildo. El Cabildo ya está convocado, pero oficialmente el Comité lo hace el día de mañana. Vamos a estar gran parte de las provincias mañana, eso se lo garantizo. Están viniendo muchos presidentes para apoyar y dar el respaldo al Cabildo. Por esa razón es de que las provincias, de ver que el gobierno no nos escucha para hacernos escuchar la parte cívica, no tenemos otra como defender. Nosotros vamos a pedir en nombre de las provincias que entremos a un paro indefinido. Esa es la propuesta de que lo vamos a pedir en el Cabildo. Quieren de que haya elecciones el 25 con el padrón que tenemos, quieren que vamos con los escaños que tenemos. O sea, muy así, quieren convocarnos a la segura. Porque vamos como estamos y a la segura ellos seguro van a ser gobierno.